¿Cómo dar el apoyo emocional a una amiga que está pasando por un mal momento y evitar que yo me sienta mal por rechazo que probablemente me dé? Lo segundo, no puedo hacer mucho sobre eso. Siempre que lidies con las emociones negativas de otro siempre habrá un culetazo y uno lo que debe de saber es que pues cargarás con ello. Ahora, ¿cómo apoyar a alguien que pasa por momentos difíciles? Ofrécele un oído. Oye, yo te escucho. Pero si no quieres, si no te deja, quizá qué. No hay mucho más que hacer. ¡Ogo Pogo! ¡Muchas gracias! No, dice, ni el botón del millón brilla tanto como es que hizo. No, no, viejo, no creo. Te agradezco mucho. ¿Nos puedes leer algo de tu libreta? Claro que sí. Supongo, déjame buscar algo que sea interesante. Está tan rota, chicos. A ver, permítanme ver. El final, el final de un camino solo es el principio de uno nuevo. Miren. No es de la gran cosa, obviamente, reitero, es para todo lo que te llame la atención, no necesariamente a las cosas más increíbles y así. No puedes estar seguro de algo que aún no vives, algunas veces los obstáculos son tan solo escalones, muchas veces hasta tu propio cuerpo estará en tu contra. Es más por el deseo de vivir que el acto de la vida misma por el cual la gente actúa. Existen los brillos necesarios para alterar el orden actual de las cosas, el problema es que no están enfocados. Y cosas por el estilo, hay algunas anotaciones de cuando estaba aprendiendo a lo de la cara, a entender las emociones de las personas. Todo esto, no crean que no lo he visto con un terapeuta o un psiquiatra, pero pues eso. Todas estas cosas, incluso hablar con otras personas, aprender a socializar, todo esto fueron cosas que anoté aquí, como mis propios intentos, mis modos de intentar romper esa sensación de hielo a tu alrededor, de no poder acercarte a nadie más. Y de ahí pues es como fui avanzando, es lo que siempre le digo a la gente, tú eres el dueño, no lo que decía Isaac Asimov, decía que todos somos autodidactas, porque el autoconocimiento es el único tipo, sí, el autoaprendizaje, es el único tipo de aprendizaje que conoce. Porque por más que el profesor te dicte y todo eso, tú eres quien aprende al final, es tú propiamente, el profesor o la profesora no puede meterte a la fuerza, al conocimiento, eres tú quien lo recrea y lo reflexiona dentro de su cabeza. Erick Martínez León, te sigo hace tanto y que ya siento que eres un compa. Ay, muchas gracias Erick, hay unas chelitas. Meteoro, L, yo solo vivo para comer y apoyadas que hizo, yo ya comí. Muchas gracias Meteoro, pero también a mí me gusta comer mucho. Gracias también Daniel López. Chale, sí, estoy en plena y profunda necesidad de un café, me estoy apagando en este momento. También tiene que ver con que hay las emociones, las emociones fuertes de todo esto. De amor no me gustaba sonreír en las fotos porque creía que tenía una sonrisa fea y sigo creyendo que es una sonrisa fea, ¿saben? Sigo creyendo y estando muy, muy aseguro que es una sonrisa fea, pero lo chistoso de las sonrisas es que no tienen que ser bonitas. Las sonrisas solo tienen que ser felices, alegres, eso es todo. Porque para eso es sonreír, la sonrisa no es algo que te embellece físicamente. La sonrisa es algo que te embellece aquí o acá, depende de cómo lo quieras ver. Con la música de fondo me dan ganas de llorar. Tu sonrisa nos ilumina. No, no creo. Muchas gracias Eric, nuevamente.